Trabajo llama a trabajo, trabajo llama a trabajo, trabajo llama a trabajo Trabajo llama a trabajo, trabajo llama a trabajo, trabajo llama a trabajo, trabajo llama a trabajo Trabajo de los profes genera talento, el talento al deporte crea a beisboleros La carne asada trae amistades, amistades llaman familiares El dos de alcohostel, la cagama, la andrés, la harina, la tortilla y el queso a la chesadilla Trabajo llama trabajo, trabajo llama trabajo Trabajo llama trabajo, trabajo llama trabajo Trabajo llama trabajo, trabajo llama trabajo Trabajo llama trabajo, trabajo Las oportunidades generan bienestar El trabajo realizado para crédito entregar Que genera empleo, que genera logros Logros que nos llenan, llenan de orgullo Trabajo llama trabajo y nadie va para abajo Ya todo va para arriba, ya todo va para arriba Para que eso no la viva, para que eso no la sonría Para que mi gente viva, para que mi gente sonría Trabajo llama trabajo, trabajo llama trabajo Trabajo llama trabajo Trabajo llama trabajo Trabajo llama trabajo Cuando y con tanto Trabajo llama trabajo Cuando y con tanto